¡Hola, hola martesinos! Bienvenidos al canal. Hoy les tengo esta deliciosa receta que son tortitas de atún con queso. Así es que vámonos con todos los ingredientes y el paso a paso de esta deliciosa receta. Ocuparemos un kilo de papa que pondremos a cocer. Dos latas de atún drenada. Tres huevos, uno para mezclar con los ingredientes y los otros dos para empanizar. Queso que se gratine. Pimienta, comino molido o entero, según sea tu gusto. Sal. Harina. Y pan molido. Y ahora sí, vámonos con el procedimiento. Cuando la papa ya esté perfectamente cocida, bueno, pues la vamos a triturar. Te puedes ayudar con algún tenedor. Esta es la consistencia de la papa. Cuando esté así, le vas a incorporar los demás ingredientes, que es el huevo, el atún, las dos cucharadas de pan molido, la pimienta al gusto, el comino y, por supuesto, la sal. Y bueno, pues ahora vas a incorporar todo, a mezclarlo perfectamente. Cuando esté así, te vas a ayudar con una cuchara para hacer esas bolitas. Un tip muy importante, te sugiero que te pongas un poco de aceite para que no se te pegue. Le pones el queso en medio, lo envuelves y haces como te tienen que quedar estas deliciosas tortitas. Ahora las vas a pasar por harina, por huevo y por el pan. Y quedan así de listas para llevarlas a freír. En una sartén muy caliente le vas a poner aceite y las vas a poner a freír hasta que queden totalmente doraditas, como se ven aquí en las imágenes. Y de verdad que quedan súper ricas, martesinos. Espero de verdad que les haya gustado esta receta, que la compartan con su familia y, sobre todo, con sus chiquitines. La puedes acompañar con una ensaladita, con arroz, con aguacate, bueno, en fin, con lo que tú quieras. Espero de verdad les haya gustado la receta. Ya saben que me encantaría verlos por mis redes sociales, por Instagram, por Facebook. Que les mando muchos besitos, que les pido que se suscriban al canal. Y bueno, que ya saben, los veo en el siguiente videíto. Bye!